es un poco jodido jugar contra Fidel cuando literalmente tienes 0 CC y esa clase de combo es bastante complicado vale, nice 3-3 a 9 wins de nuestro pick elm feliz y la R de Kennen ya, pero Kennen no ha estado en ninguna fight conmigo Kennen estaba literalmente arriba cagándose encima contra el Z I don't know, tener Z línea es free win últimamente, es como el champion está muy fuerte Riot pone punto y final a los AFK, nuevas medidas contra ellos ¿Crees que Kami tiene nivel de LEC? Sí Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo con una noticia brutal y bueno, es que ya sabemos todos que Alex el capo reacciona llorando por el no hit challenge Alex el capo no hit challenge ¿Qué es esto? ¿A qué de reaccionar? ¿Esto? spam para que cambie la skin vamos a ver, decídmelo pero y cuando esté en champion select no ahora en plan me estás diciendo que Alex el capo se ha pasado el Sekiro no hit eso es muy hardcore ¿eh? pero pero en plan no hit bien hecho ¿no? rollo no hit bien hecho es que cada vez que te dan un golpe reseteas el juego entero no hit en una run wow bastante bastante impresionante no os voy a engañar no pensaba que Alex el capo fuera capaz de hacer eso a ver supongo vale va vas a decir eso me refiero a hacer un no hit no creo que sea skillet creo que es dedicado a hacer esta clase de cosas rollo creo que requiere de una fuerza mental y una dedicación extrema extrema no creo que rollo que requieras como de un skill sobre humano para hacerlo creo que rollo cualquier persona que dedique x tiempo lo puede hacer o la mayoría de personas que dediquen x tiempo pueden hacerlo ¿sabes? la gente que sea más o menos no como talented pero que sepa jugar a videojuegos y juega a videojuegos a diario si le mete el tiempo lo puede hacer pero es muy difícil en tema de dedicación y de mental y de todo no me lo creo eso es ser bueno no 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 pero lo respeto por igual no estoy intentando desmeritarlo estoy literalmente diciendo lo que tiene mérito de ello y el el que se necesita ¿sabes? me parece extremo me parece ultra hardcore pero de nuevo no creo que sea como skill creo que es dedicación dedicación a perfeccionar el juego y eso es jugarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez en plan estudiarlo muy bien no darte nunca por vencido y día tras día tras día tras día tras día y seguir y seguir y seguir y seguir y es algo que no todo el mundo puede hacer sinceramente ya os digo yo no podría hacerlo jamás nice tenemos un buen top me sorprende que nadie haya hablado del tema en plan por lo menos quizá yo he estado como muy afk supongo que he estado yo muy afk pero me parece como algo bastante épico ¿no? si se habló se ha hablado pero tú estabas de vacaciones se hizo trending estoy temblando tío o sea me tiemblan las manos white dark 07 se ha suscrito ¿cómo? ¿cómo haces eso? vale cambie perdiendo la línea otra vez gente rollo supongo que tienes que ser como de una pasta especial para hacer eso es muy heavy yo no podría pero es que yo no podría encontrar la motivación para hacerlo me parece muy heavy la verdad es que es admirable la verdad es que es admirable es que